... Estaba enseñando este libro, estuve seis años para publicarlo y realmente me quedé muy a gusto porque pude poner todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía quedó aquí y quedó un poco como adivinatorio por un montón de cosas que fueron pasando después pues en el año 2014, en este libro, empieza con el agradecimiento y entonces hay un documental de Annie Leonard que se llama La historia de las cosas en un momento que viene de dónde vienen las cosas porque qué es lo que consumimos cada día, qué es lo que estamos tirando cada día tiene que ver con los residuos pero tiene que ver sobre todo con la gente entonces, ¿qué pasa con la gente? la gente que está yendo a trabajar, para ir a comprar, para mirar televisión o sea, en ese círculo todo el tiempo, un círculo vicioso donde realmente la vida se la pasan hablando de dinero, 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 dinero y más adelante la GPS, que es el tema que nos convoca está ese mismo círculo en el año 2014, es una pirámide donde hay gente que ni se ve que está allí, es una elite de un 1% de la gente los directivos, los dueños de las corporaciones y por aquí abajo hay un montón de gente que ni cuenta, ni tiene voz, ni voto, ni papeles entre medio estamos todos los documentados y todos los que estamos en esta pirámide de pisarse unos encima del otro entonces, un futbolista puede conseguir muchísimo dinero y subir o un millonario puede bajar porque hace una mala inversión la cosa es que tanto en un sitio como en otro están tirados en el sillón hablando de dinero, 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 dinero y comiendo lo que te echan y da igual que vivas en un castillo, en un lago o en unos apartamentos porque siguen en el sillón hablando de dinero, mirando televisión y comiendo lo que te echan hasta que un buen día en esa pirámide llega una mariposa y te pone un huevo de amor en el corazón y entonces emprendes cuando ese huevo crece y te transformas en un gusano un gusano rastrero, perdido que no sabe bien 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 para donde va pero que arrancó de ese huevo de amor de la mariposa y un día llega a la naturaleza y se transforma en un capullo un capullo que se alimenta de su interior de lo que hay dentro y a partir de allí empieza a incorporarse cuando tú lo quieres ayudar la lías o sea, ese alimento interior es de ese capullo es de esa mariposa es de ese lugar entonces no la puedes adelantar ni la puedes retrasar es su propio proceso interior alimentando de su interior hasta que un buen día sale a revolotear como una mariposa metamorfoseada claro, aquella pirámide que estábamos hablando del ojo que todo lo ve ve como se va transformando gusanos y se van yendo de la pirámide o sea, dejan de competir por dinero para estar más arriba y más abajo y la pirámide se cae y una noche soñé que que habíamos tirado una pirámide abajo yo estaba revoloteando allí pero de repente miro y veía tremendas pirámides alrededor que había que y me ufff todo lo que hay que hacer cuánta faena y de repente en el fondo allá en el fondo 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 veo una lucecita o una mariposa poniendo un huevo de amor en el corazón y ahí estamos revoloteando con la pierna en el fondo 3 6 6 7 8 9 .